Bueno, a mi primo Yohito, desde aquí del DF, y a mi todos. Si miro al cielo, me da miedo, si miro al suelo mal, me tienes que escuchar. Cuando escribirás un cuento, que cuente las cosas que yo siento. ¿Cuándo darás a mi padre, un poco de tiempo para barmear? ¿Cuándo pasará? ¿Cuándo pasará? ¿Cuándo llegará un buen día, en que pueda irme con mi padre a pasear? ¿Cuándo se tire sus pasos, que junto a mis pasos me acompañan? ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo pasará? ¡V遊ando, Maralá! ¿Cuándo hay fallada? ¿Cuándo llegará? ¡Jugando en la ciudad! ¡Sin calles que cruzar! Jugando en la ciudad, sin calles que estarán Cuando harás un pueblo ciego, para que la paz levante el pueblo Cuando curarás la guerra, que si tú no puedes no hay quien pueda ¿Cuándo pasará? ¿Cuándo pasará? A ver, México, por favor, cánteme Cuando sentiré sus pasos, que junto a mis pasos me acompañan Al andar, jugando en la ciudad, sin calles que cruzar Al andar, jugando en la ciudad, sin calles que cruzar Al andar, jugando en la ciudad, sin calles Gracias, que Dios los bendiga Buenas noches, que descanses, yo voy a dormir Hasta mañana, Padre nuestro, no te olvides de mí Solo te pido que mi sueño se haga realidad Cuando despegue, no sé un día más Cuando paseará Cuando paseará Cuando paseará Cuando paseará La, 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 la... ¡Cuándo pasará! ¡Cuándo pasará!